Está totalmente demostrado que hoy es una actividad política, política. Todas las personas que dirigen ese movimiento son dirigentes nombrados del PLD. Aquí todo el mundo lo sabe. Todos y todas las personas que la vida entera han estado en contra de Martín y que estuvieron en contra de mí también. Eso es un acto político y todos son dirigentes del PLD nombrados en la administración pública. Ahora yo quiero decirle a ellos que me hagan un reclamo por la cloaca de Pimentel, que Pimentel está podrido totalmente, que me hagan un reclamo por el asfaltado total de las calles de Pimentel, que me hagan un reclamo por la terminación de la carretera Pimentel a Guarana, que tiene más de 15 años en construcción y no la termina, que me hagan un reclamo por la carretera de Buenavista, por la carretera de Campeche abajo, por la carretera de San Felipe abajo, que el gobierno aquí lamentablemente, nosotros aquí tenemos 24 horas porque yo en mi gestión, yo mismo, armé una huelga de 5 días y logramos la luz 24 horas aquí en Pimentel. Y lamentablemente, lo que se ha llevado el gobierno en este país no tiene comparación y ustedes lo saben. ¿Confirme usted que es un movimiento político? Es un movimiento totalmente político y con nombre y apellido, todos los dirigentes que están ahí son nombrados funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Esto es totalmente político. Que no dejemos de otra cosa. Y miren, somos cinco reidores, cada uno de un partido político. Y nos pusimos toditos a tono a ayudar a Martín, porque sabemos las condiciones de él. Que le robaron dos millones y pico de pesos a cualquiera que lo llevan. Porque al síndico de Santiago, ¿cuánto no le llevó el contable? Son cosas normales. Ahora esa señora está sometida a la acción de la justicia. Pero lamentablemente esto es político. ¿Y ustedes saben por qué? Señores, ¿cuántos años tiene el PLD buscando la sindicatura de aquí? Nunca la ha ganado. Nunca han ganado aquí. Nunca esa ronchita la tienen encima. Martín está trabajando como tiene que trabajar. Lamentamos lo que ha pasado. Ese desfalco de dos millones y pico de pesos. Lamentamos que ellos se hayan atrasado también en los informes. Porque ellos tienen culpa también. Pero tienen que ponerse en eso ahora. ¿No sería nosotros porque tenemos entendido ustedes? Nosotros también. Nosotros todos. Nosotros todos somos culpables. Todos somos culpables. Pero ese movimiento político que hay afuera, de gente que la mayoría... La mayoría no tienen calidad moral para venir a reclamar algo aquí en la intervención. Bueno, hubieran 3.000 gente parado allá afuera ahora mismo. Si el pueblo estuviera apoyado.